Una nueva alternativa se ha presentado para que los cientos de negocios de Miraflores no desaparezcan ante la crisis económica causada por el coronavirus. A través de un decreto de alcaldía, la Municipalidad Miraflorina permitirá la reconversión de las empresas a través de la ampliación del giro de los negocios. Es decir, cada negocio formal del distrito podrá cambiar de rubro sin costo alguno y sin trámites engorrosos. Un restaurante puede vender el otro de domésticos o puede vender también productos de tecnología. Son totalmente diferentes, no hay una limitación. Lo que queremos es que la Municipalidad es un órgano promotor de los establecimientos comerciales y de servicios. Esta es una medida que muchos emprendedores ya estaban aplicando para poder sobrevivir en medio de la crisis y que ahora lo podrán hacer de manera legal. Ese es el caso de Augusto Pérez, que junto a su esposa formaron una popular cadena de sangucherías que ahora se ha convertido en otro tipo de negocio. Hemos reinventado nuestro negocio sacando una nueva marca de Libri Pardo que se encarga de hacer repartos a domicilio de productos no perecibles a los clientes que lo soliciten. Augusto, quien antes tenía trabajadores a su disposición, ahora se dedica a hacer el reparto puerta por puerta de cada uno de los productos y asegura que la respuesta del público ha sido positiva. En realidad que ha sido muy buena, muy buena porque la gente se está dando cuenta con la seriedad que nosotros estamos trabajando al momento de desinfectar los productos, al momento de tener un protocolo de entrega manteniendo nuestro metro de distancia, desinfectando su bolsa antes que ellos la cojan es muy bueno y es bonito que la gente reconozca el trabajo bien hecho. En tanto, en Surquillo, Franco Guilán cumplió su sueño del negocio propio gracias a una popular cevichería sueño que este año se vio golpeado por el coronavirus. Sin autorización para el funcionamiento de restaurantes y con más de 30 empleados que necesitaban sobrevivir, Franco no lo dudó y convirtió su cevichería en una verdulería. Son 35 familias que dependían y todos necesitaban ingresos. Entonces nosotros giramos hacia el otro negocio que se tenía de forma paralela y lo hemos activado al 100% para poder darle acceso al público a un precio cómodo y también bajo esa modalidad poder sostener a todas las familias que dependían de nosotros. Franco tiene una clientela fiel y quienes antes pedían un cevichito con chicharrón de calamar ahora compran todo lo necesario para cocinar en casa. Es la única forma para que puedan salir adelante porque si no, como imagínate, la persona que se alquila el local, ¿tú crees que te va a perdonar? Porque tienen que pagar agua, luz y todas esas cosas que afectan a arbitrios. Entonces definitivamente y todos se ven afectados. Todo lo que son verduras y frutas. Eso es lo que estamos brindando. Tratamos de brindar precios sumamente cómodos. La mayoría de productos los tenemos a un sol el kilo porque se ve mucha especulación en los dueños de los puestos. No es que esté caro el producto ni escaso, no esté escaso, sino que el dueño del puesto, ¿qué quiere? Quiere aprovechar y comienza a especular y comienza a poner el precio que se le da la gana. En Miraflores, el trámite para la ampliación de giro de negocio se hace a través de dos declaraciones juradas que se presentan a la municipalidad vía online, cuya aprobación solo toma entre una y dos horas.